Buenas cracks, bienvenidos de nuevo a un nuevo gameplay de Plantas Contra Zombies 2 Acá estamos en el último nivel de Ciudad Perdida Volvemos a llegar a la segunda parte del Dr. Zombie Así que bueno, vamos a empezar este último nivel de Ciudad Perdida Vamos a enfrentarnos por segunda vez al Dr. Zombie Vamos acá, ahí viene el Dr. Zombie en su dirigible Ahí se recarga la vida Preparados, listos, a plantar, vamos Vamos a plantar nuestras plantitas Por si fuera poco vamos a ralentizarlo ahora Y tratemos de que no nos suelte esas bolsas que tienen ahí colgadas en su dirigible Porque nos van a acamar a todas nuestras plantitas Pero no se preocupen, bueno, también no tenemos cortada el césped Pero tenemos estas trampitas para darle a los... A los zombies Bueno, suelta una bolsa, no lo suelta Y veamos que tenemos acá Creo que hice una mala combinación Pero bueno, no se preocupen No vamos a dejar que... Bueno, a ver, a ver, a ver que se haga acá Bueno, lo piso Vamos, 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 vamos Estamos mamadísimos Bueno, ahí va a soltar una bolsa Nos la tira a este lado Sí, nos quemó a todas nuestras plantitas Hay que vengarnos, doctor Vamos a vengarnos por nuestras plantitas Sí, claro que sí Bueno, no tenemos ninguna otra planta que lance por aquí No, esto está mal acá plantado No sé por qué lo puse aquí Así que bueno, acá viene uno solo Pero podemos acabar con él tranquilamente A ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a darle las mil manos verdaderas Bueno, voy a acelerar un poco esto Porque está un poco lento el caso de esto este Ahí, suelta ese zombie Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bueno, se nos está bien en lo con todo esto Vamos a darle Ahí se está descomponiendo su dirigible Bueno, ahí le da más calor para que vuelva a volar Como antes Vamos, 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 vamos Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Bueno, ahí vuelve a soltar Sí, vuelve a soltar Nos quema nuestra fila de plantitas Y bueno, ahí las ponemos a plantar sin problema Vamos, vamos, vamos Pero bueno, vamos a plantar aquí Para que no se realice nada Vamos a darle acá Lamentablemente vamos a sacrificar nuestras plantas Pero bueno No se preocupen Vamos, vamos, vamos Que solamente le queda la mitad de la vida al Dr. Somnil Bueno, ahí nos volvieron a llamar a nuestras queridas plantas Otra trampa que lo piso en el zombie Adiós a nuestras plantas Así que bueno, no importa Bueno, planta en la ralentizadora No sé por qué ahí Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo Vamos, vamos, que no sigamos esta planta Está con la habilidad Bueno, la dejamos activa Creo que con el nutriente no le afecta ninguna habilidad del Dr. Somnil Esa es la de poner las trampas Ahí está, se está descomponiendo su zombie Vamos Vamos, que le queda una pequeña porción de vida Así que bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a darle aquí todo Así que bueno, ahí vamos Ahí le volaron la cabeza a esos zombies Bueno, a ver, a ver, a ver acá Vamos, 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 vamos Vamos, que estamos mamadísimos Bueno, ahí nos volvieron a quemar nuestras plantitas Pero no, se preocupen Vamos, que vamos muy bien Ahí está Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va acá Vamos a darle con esto Ahí nos volvieron a quemar nuestras plantitas Pero tenemos sí o sí en todas partes Bueno, ahí arriba está un poco peligroso Porque hay dos caracupos Acá otros dos caracupos Bueno, no se me viene más rápido los zombies Hay que matarlo de inmediato al Dr. Somnil Porque Bueno, matarlo no, derrotarlo Derrotarlo Sí, quise decir derrotarlo Porque si matarlo no creo que sea posible Porque siempre termina escapando Hacia otras dimensiones Y bueno, matarlo a lo menos porque ya está muerto ¿Verdad? Es un zombie Es el Dr. Somnil Bueno, vamos a ver si activa esta... Bueno, tenemos un problema Volvió a pisar esa trampita Pero no se preocupen Vamos, vamos, vamos Bueno, me quemaron la planta No tendría por qué haberlo activado ahí Vamos, vamos, vamos Ahí vamos a darle con la habilidad Bueno, no le hicimos nada No le hicimos nada Vamos a ver de nuevo Bueno Ahí está Logramos derrotar el Dr. Somnil Ciudad perdida Día 32 Completado Que esta era la final Así que bueno gente Espero que les haya gustado Si les gustó Dengan un like Suscríbanse al canal Y compartan con sus amigos Eso me ayuda Para seguir subiendo más contenido de estos Así que bueno Nada gente Espero que les haya gustado mucho Yo me despido Nos vemos en los siguientes mundos Adiós